Tavo tiene un reto, le han hecho un reto, bueno aquí dejo el video, ahí está acomodando ese Tavo para cacharlo Es más espesa la otra montaña, aquí tienen donde esconder sus lagartas Ya me di la dureza de esa rama con la cabeza Ya se va aclarando Justo el ojo de la fundera Tavo, para ver si hay uno verde ahí arriba Ya se va aclarando 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 Que rendido me siento, me pesa demasiado el maletín Ya se va aclarando Ya se va aclarando Ya se va aclarando Ya se va aclarando Miren que lugar más chulo para poder venir a anzalear Ahí debe ser bueno para anzalear verdad La sensación térmica no sé ni cómo describirle eso focante Está haciendo un calor exagerado Ya se va poniendo caliente Si, es por la humedad que hay Ya van a salir los deroguitos de las cuevas Dale un poquito más de tiempo ya nos ha pasado esto Como ahí de las 12 empiezan a salir Si, yo la escucho también Bien 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 Un tipo de escuartión eh Yo no la escuché Ya no la escuché Con los panales si yo tengo bastante cuidado Soy bien alérgico Si alguien con las alergias que yo tengo No debería andar en el monte ¿Tienes dudas de algo? ¿Tienes dudas de algo? ¿Tienes dudas de algo? ¿Algo ha visto, Seba? No, está listo Este es el arrobo verde, si le gusta el pan de mora Pero ya, mira, ya se va aclarando Tiene que ir aclarando poco a poco ¿Y qué corte ya estamos? Una polla Se canceló el video Ya está, señor Según yo grabando, venía Pero que no se alcanza a ver Vení, te alcanza a ver Más arriba, usted modesto Allí tiene que poner Ahí encontramos el primer garrobito Ahí encontramos el primer garrobito Está bonito Espere Agarramos la hoja a la 10 Espere, yo le voy a avisar El primer garrobito que encontramos ahora, amigo Está un poco complicado, fíjense Ya le voy a mostrar el terreno, cómo está No lo viste Es una pequeña lomita No, ahí está bonito Mira, ahí está mi chuchito Estamos en esta pequeña lomita Miren No quiero que vaya a perder esto Porque Tavo tiene un reto Le han hecho un reto Bueno, aquí dejó el video Ahí está acomodando ese Tavo Tavo para cacharlo, miren Está bonito, ya Espere Agarramos la hoja a la 10 Espere, yo le voy a avisar El primer garrobito que encontramos ahora, amigo Está un poco complicado, fíjense Ya le voy a mostrar el terreno, cómo está No lo viste Estaba en una pequeña lomita No, ahí está bonito Ya está bonito Allá está mi chuchito No, de verdad Espere No quiero que vaya a perder esto Porque Tavo tiene un reto Le han hecho un reto Bueno, aquí dejó el video Ahí está acomodando ese Tavo Tavo para cacharlo, miren ¿Para qué? Coraz Ven Hágalo Shhh 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 Allá Se le fue para ahí En medio Sí Allá Se le fue para ahí En medio Allá va, ve Allá va, ve En medio Se tiró Allá cayó Allá cayó Es que estaba complicado Para que el piñal se fue Pero ahí no Se cayó, ve Sí cayó, ve Sí, lo vio la chucha Y yo pensé que Kim iba a venir a mí Y cómo corrí yo aquí con este gran espinero No le pegó por donde se tiró Bien, sí, le pegué la chucha y yo en la panza Y por eso agarró para acá Conmovió dos personas allá Y ahí no se hañodían, ¿no? Sí, sí, son los que robó Son bien listos Cabalos donde ven el espacio Ahí se tiran Vamos a ver otro para allá ¿Quién es? Lo voy a ver aquí Sí, ahí lo voy a ver Por ahí se han salido Pero ya es un buen indicio Ya es el primero que encontramos Lástimo Lástimo, ¿para dónde se tiró? Sí, Lástimo, ¿dónde se tiró? Cabalito, ¿dónde no había nadie? No, el problema es que Lástimo No, porque yo le llegaba Sí, pero no está mal ahí Algo pequeño Bueno, se nos fue el primero Fíjense de que hemos platicado con Tavo Sobre ir a un cerro Pero en ese cerro En invierno me dice De que Ahí no Porque hay bastante avispa de chilizate Yo te pensaba Que el problema era la culera Y los coyotes Pero dice que no Son las avispas Es perro ahí Una vez fue él a cazar Con el pastor Y los dos salieron picados De la cara Bien jodidos Bien sembrados Y los dos salieron perfectamente ¿Verdifo? No quiere llover aquí tampoco. No quiere llover, ahora está llenoado, por qué pasa, por qué vas por esto. Está bonita esta selva. Tavo tiene un ojo para vergarrobo, qué susto. Ya no está buena todavía, andamos buen chuche. Vamos a ver el video, va a estar renegando, Tavo. Vamos a ver el video. De lejos del movimiento. Aquí está bonito para andar caminando y grabando. Vamos a ver el video. 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 Hay que ver para los palomos. Aquí en Kitty por accidente miramos uno. Opa. ¡Suscríbete! 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 Este... No olviden dejar su like y compartir. Se preguntarán que es lo que él está haciendo. Está moviendo. Esos vejucos. Como le llamamos los salvadoreños. Las lianas. Es porque aquí hay mucho garrobo. Y pues se suben a los palos. Cuando sienten el movimiento. Algunos de ellos se lanzan de los palos. Y aquí es donde uno los agarra. Pero no veo movimiento. No siento de nada ahorita. Bueno. Seguimos grabando amigos.